Presenta, presenta, el programa deportivo número uno a nivel internacional, y la pelota, desde la capital del mundo para el mundo, ya queda con ustedes, su amigo de las multitudes, periodista colegiado, Chunta Soso. Adelante, Chunta Soso. Soso, Soso, Soso. Soso, Soso. Para estos muchachos que tienen ese sueño, de jugar aquí, donde juegan los grandes, donde juegan el jugo profesional, donde juegan mundialistas como Andrea Pirlo, como Frank Lampa, como David Peruguevía, aquí también estaremos nosotros con ese mismo sueño, de levantar la Copa Angelica 2015. Ya regresamos, la Chunta Soso, y la pelota. Soso, Soso, Soso. Soso, Soso, Soso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡I'm not on the way to be with Craig! ¡I mean, you know that stuff... ...I don't like home from it! He's got a sandwich! Ronnie? Crims. He's got crimps! Where did he get the sandwich from? What's up sir? Where did he get the sandwich? The sandwich. Oh, looks like they might keep it... Ronnie comes back... Why don't you go? Hello! Little son... ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡V coupled conmigo! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 A Nós. A Nós. . Medium. ¡Gracias! 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 ¡Acabamos de finalizar el encuentro! Un fuerte aplauso Un aplauso para el primer campeón de la Copa GNV 2015, Liga Mexicana de Wembley, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para el subcampeón de Wembley. Antes de empezar la ceremonia, quiero que le de un buen aplauso a la persona que se gestó, el que un día le dijo que quiero hablar, ¿saben por qué? Porque yo tengo los trailes y los moces, porque voy de cancha en cancha, Liga en Liga, y juntamos, entre dos días, de los cinco contados de Nueva York. Un quitamos una de Colérigo y una de Liga, pero aquí estamos, pues esa es una pasión que tiene LNV, un fuerte aplauso para él, LNV. ¡Felicitaciones, primero! Un partido muy bien jugado, dos partidos, muy bien hecho. Y señoras y señores, gracias por estar aquí, sobre las 10 de la noche, y la empresa que estamos aquí, disfrutando, como un momento especial. Y nos continuamos con este. ¡Arriba la final! Gracias, una vez más, a LNV, y a LNV, y a LNV, y a Caja de los hombros aquí. Muchas gracias para estar aquí, a la semana que nos acompañe, lo que es muy bien. ¡Eso es tú! 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 ¡Gracias! 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 unos buenos amigos de una buena comunidad y a mis, un buen aplauso para ellos. Me van a presentar a sus jugadores, a sus 18 jugadores, a su generativa y, por supuesto, recibe su defensa. Me queréis dar un aplauso para el tercer lugar. A continuación, me dejo con el segundo lugar. Pero antes del segundo lugar, vamos a premiar al arquero, mero partido de este partido, de esta gran final, se refiere al buen pleito de secar. Buen pleito de aplausos. Esa es la pasión que genera el grupo. Felicitaciones. Buen pleito. Ahí está. Un aplauso para él. Un aplauso. Ahora, el mejor jugador de este partido, de esta final. También, de buen pleito. Un fuerte aplauso al gol. ¿Dónde está? Ese bolazo. Ese quiso levantar a la tribuna. Buen pleito. Felicitaciones. La Génica. La Génica. Previa. Andrés Gil. Fuerte aplauso para Andrés Gil. He cumplido a la Génica. Felicitaciones. Ahora sí. Continuamos con el segundo lugar. ¡Eso está! Fuerte aplauso para ellos. Un buen trabajo. Un gran querer. Presidente Luis Cabrera. De todos los jugadores. Ustedes pasan por ellos. Un otro grupo. Un otro grupo. Con el señor David Arias. Pase, pase, muchachos. Felicitaciones. Así es el fútbol. Se gana. Se empata. O se pierde. Pero lo más importante. Que hay pasión. Que hay fútbol. Que hay compañía. Aquí. En el Yanisterio. De Nueva York. El bíblico. El histórico. 27 veces campeón de las series mundiales. Y por supuesto. Somos del equipo de casa. Dior City Fútbol Club. Dior City. Dior City Fútbol Club. Gracias, 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 gracias. Gracias. Felicitaciones. Deprestad. Un fuerte aplauso para el chat. Que pasen por el chat. Vamos, vamos. Los 20 años. Por semana. Ya dijo Dennis Peck. Quinta compañética. Llegó. Para quedarse. Para no traerse. Desde las comunidades. De todas las comunidades. Ahora viene. El chiste. Y ahí está el tropeo. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. para la chica, para la Liana Modellos, para la Liana Modellos, bueno aquí en los campeones, vamos a ver con el voto, un ratito, esto está, esto está, esto está, esto está, esto está, eso es, ahora se venimos como campeón, Liga Mexicana, con un abrazo, los campeones, vamos a ver con el voto, con el voto, los campeones de la primera misión de la Copa Caribe, no me piense aquí de que me han visto bueno muchachos los felicito que Dios los bendiga sigan para adelante porque el fútbol es pasivo y más aún si estamos en la Copa Génica ahí están los campeones ahí está la gente de Webplay Webplay, Webplay, Webplay de la Ciudad Atlántica Mexicana de Webplay también quiero agradecer a las 32 selecciones que participaron en esta primera edición de tu página que no me quise Alejandro Ledesma es el capitán y ahí está su foto su cheque de 7 mil dólares a ver la gente webplay está 7 mil dólares ahí está Oscar Ortiz hace entrega de la Copa a Camión campeones 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 buen premio campeones felicitaciones hoy por cinco buenas noches nos vemos La Copa Gareghe 2016, gracias a este misterio, gracias a New York City World Club y como hoy, un día, un sueño, un soñar, un sentimiento difícil, podemos ver con los muchachos de Washington, New York City, que gracias New York City World Club, como nosotros, muchas gracias, se tienen que llegar. Ok, sonrías, say cheese. Los demás, los demás, los demás, los demás, los demás. Ahí nos van a agarrar con el capitán, el capitán, queramos dar más felicitaciones, el capitán, eso, eso, ya, otro. Fred, ¿está pronto? Vamos, Fred. Ah, se calla, texta. Vamos, Fred. ¿Van aiarme. ¡Hacía 10! ¡Hacía 10! ¡Hacía 10! ¡Vamos! 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 Acaba de finalizar este gran encuentro de gran final de la Copa Hennigheys 2015. Bueno, aquí me encuentro con Edema, es un profesional de fútbol. ¡Vamos! Por favor, 씨, un gran campeón, soy Tolomani, y por ejemplo, un gran campeón, ¿Cómo estamos jugando? Lo que dijo, es que en거cemos algo. Sí, sí, muy contento. Todos soñamos esto. Con un gran escenario como esta. Veníamos motivados. Teníamos la opción y esperanza de que campeón y el muchachos les pusimos pranks para lograr descargarse conwardnaast. Ustedes llevan entonces la Copa al vuelo? Sí. Todos sabemos que nosotros nos motivamos mucho. Vamos a celebrar y disfrutar esto, porque como se han dicho, uno sabe todos los días. El primer año del turno es un gran programa. Escuchamos, yendo a ellos y ganarlo. Pero es algo importante para nosotros. Se nos han dado el panorama, nos vienen apoyando siempre a nosotros. Están publicando a todos y a todos, más que a todos. Eso está muy bien para nosotros. Gracias, campeón. Vamos. Bueno, bueno, la verdad, entonces, este gran campeón, capitán del equipo de Liga Mexicana de Wayplay. Ya saben, entonces, nos vamos aquí en tu programa, Chunta Suazo y la pelota. Continuamos con el equipo campeón de Liga Mexicana de Wayplay. Ahora me cuento con Luis Torres, profesor. Conferencitos de todos, campeones aquí en el Dax Studio. Muchísimas gracias, Chunta. Muchísimas gracias por la organización. Sí, sí. Fue el primer torneo, pero todo salió muy bien. Y mi lugar en este estadio es un lugar todos los días. Esto... Esto es único. Los muchachos motivados y muy contentos, muy agradecido por los muchachos. Y también, sobre todo, de que estás acompañado de un gran ex-crack del jugo colombiano. ¿Tú crees? Porque, pues... Sí, sí. Porque todo el trope es una gran amiga, una gran persona. Me acompañó durante todo el torneo. Y... Bueno, y algo se aprende. De él, recibió unos consejos. No solamente de él. También Hernán Darío, con el bolillo, nos mandó un mensaje que nos motivó a todos los muchachos. Junto con el parche del Carvajal. Y... Muy contentos. Los muchachos recibieron el mensaje. Y... Y... Salieron muy motivados. Estuvieron motivados para lanzar a los goles. En la tina de Bolívar. En el campeón. En la Copa del Mundo y todo. Pero bueno. ¿Cómo te dicen a ti? Pues... Desde Pelado, los muchachos, aquí. El Buri. El Buri. Eh... Me metí a dirigir este torneo porque... Vengo con una lesión. Una contractura muscular. Y... Y bueno. No importa. O sea, sufre mucho afuera, pero... Pero... Salimos adelante con eso. Son campeones. Sí. Y con la Valle en Cero. Y con la Valle en Cero. Ya regresamos de tu programa. Chita Suazo. Y la Perú. Chicos. Let's go. Bueno. Me meto ahora con Iván Guarín. Gran jugador y capitán también del equipo. Campeón. Liga Mexicana. The White Play. ¿Cómo estás? Muchas presentaciones de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Bueno, bueno, la palabra de este jugador Campeón, excelente capitán Ya nos vamos, y de aquí, desde el Yankee Stadium Chunta Suazo, y la pelota En la Copa Génica, 2016 Hasta aquí Y la pelota, desde la capital del mundo Para el mundo, gracias que Dios lo bendiga Le dice su amigo de las multitudes Chunta Suazo Suazo